Llegamos al gobierno de la ciudad a realizar cambios profundos. Me ha gustado su plan de trabajo, ha cumplido las propuestas que nos hizo. Para terminar con una política de privilegios, corrupción y abusos. Nuestro apoyo está con la jefa de gobierno. Llegamos al gobierno para construir una ciudad más justa, con menos desigualdades y en la que ampliemos el acceso a todas y todos a los grandes derechos. Los programas que se están implementando en la ciudad y las obras que se están haciendo son muy importantes, muchas felicidades en estos primeros 200 días de trabajo. Falta mucho por hacer, pero estamos pendientes y en el camino correcto. ¡Gracias por ver el video!